Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Yo soy Emilio García, facilitador de cambio, facilitador certificado de Access Consciousness y te doy la bienvenida a este live que, como todos los martes y jueves, versa sobre las herramientas de Access y el fundamento. Y, bueno, en estas citas me doy al gozo, al placer de facilitar claridad en torno al uso de tus herramientas, a explicar herramientas de Access, a platicar sobre cómo crear, qué es esto de elegir, cómo recibir, etc. Y, bueno, voy aquí permitiendo que las personas se conecten. Y, bueno, vamos a ver. Vamos a ver quiénes se conectan esta noche. Los invito a que me pongan aquí sus comentarios, emotizones, preguntas, etc. que hacen que, obviamente, esta transmisión sea más visible en Facebook. Y, bueno, estoy aquí compartiendo. Voy a compartir esto en mi fanpage para que también las personas en la fanpage se puedan unir. Y, bueno, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas. Buenas noches. Sí, estoy viendo aquí sus comentarios. Gracias por sus emotizones, sus likes, todo lo que pueden ustedes compartir aquí. Es que está viendo unas fallas. De hecho, está viendo unas fallas aquí en mi, en mi, en mi ordenador, porque desde el texto no está funcionando todo muy bien. Entonces, pues, bueno, si hay por ahí alguien, no sé si me, me ayudan ahí a compartirlo en mi, en mi, en mi, en mi, en mi, en la fanpage para que suenen más personas. Buenas noches. Pues, les quiero platicar que, pues, hoy empecé el fundamento, ¿no? Hoy empecé a facilitar el fundamento en, pues, claro, en la mañana, obvio. Y, pues, has sido muy interesante, ¿no? Porque, pues, cada fundamento es diferente, ¿no? Y entonces, pues, siempre hay, pues, tomas de conciencia interesantes para todos los que participan, incluido yo, ¿no? Y, bueno, les quiero contar que, pues, hoy, de repente, pues, tocamos un tema que, pues, ustedes conocen desde que toman la clase de barras, ¿no? ¿Me pueden ayudar a compartir, por favor, en mi fanpage este live, si son tan amables? Porque yo no puedo hacerlo. Desde el ordenador no está conectando con Facebook bien. Entonces, bueno, a ver, entonces les contaba, ¿no? Que, ah, ya, ya, ya lo estoy conectando, ¿no? Parece ser que ya voy a poder. Ah, les decía. Entonces, permítanme nada más compartir. Mientras aquí si tienen alguna... A ver, ¿qué saben ustedes de los jails, no? Que los estudian en las barras, desde que toman las barras, ¿no? Ustedes, pues, tienen acceso a esa información, ¿no? Y cuéntenme si realmente lo entienden, porque para mí fue muy interesante darme cuenta que mis alumnos, pues, no lo tenían del todo claro, ¿no? Entonces, pues, ¿qué entienden eso? ¿Y cómo pueden facilitar? ¿Y cómo pueden facilitar con eso? Pues, bueno, les quiero compartir que, la verdad, fue muy interesante. Voy a hacer un live muy breve y, la verdad, estoy cansadito del fundamento y vengo del dentista. Y, ha sido un día, pues, intenso. Y, a ver, quiero... Les decía, entonces, bueno, les quiero contar esto de jails. Ahora sí. Uf, ¿cómo está ese asunto de los jails, no? Fíjense, ¿qué son eso de los jails? Jails es un acrónimo, ¿no? En inglés. Pero también es una palabra que jail significa cárcel o prisión, ¿no? Entonces, en access, pues, hay muchos juegos de palabras, ¿no? El otro día, yo, en otro Avela de Claridad, te contaba sobre el juego de palabras que había con pool, points of order, puntos de orden, que, al mismo tiempo, significa pool, mierda. Entonces, ¿cuántos pool, cuánta mierda, cuántos puntos de orden? O sea, como si los puntos de orden fueran únicamente mierda. Y, entonces, pues, bueno, aquel Douglas es muy inventivo y, entonces, le gusta jugar con el lenguaje, ¿no? Entonces, fíjate, ahora quiero contarte sobre los jails, ¿no? Jail significa prisión o cárcel. Entonces, ¿cuántos jails estás usando, ¿no? Para crear la dominación de igual mc al cuadrado como, ¿no? Y, pues, después agregar cualquier cosa, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Jails stands for judgments, agendas, inventions, and lies, ¿no? Juicios, agendas, invenciones, y mentiras. Juicios, agendas, invenciones, y mentiras. Es decir, como si tus prisiones y tus cárceles fueran juicios, agendas, invenciones, y mentiras. ¿Cuántas de estas juntas usas para crear la dominación de e igual mc al cuadrado? Y hay una fórmula ahí, e igual mc al cuadrado, ¿no? Y dices, ¿qué cosa es eso? La gente se confunde, ¿no? También es un juego con esta fórmula de la energía, ¿no? De la relatividad. Entonces, más bien ahí simplemente e stands for, quiere decir que e es la inicial de evil, que es la maldad. ¿Sí? Y luego mc al cuadrado, m es mediocrity, mediocridad, y c for corruption, corrupción. Entonces, la maldad como, o sea, iguala la mediocridad y la corrupción. Entonces, repito, ¿cuántos jails estás usando para crear la dominación de la maldad? Que es igual a la mediocridad y la corrupción. Con, cómo, y luego puedes añadir cualquier cosa, ¿no? El dinero, las finanzas, etc. Eso vimos el día de hoy. Bueno, en realidad vimos mil, mil cosas. Pero bueno, fue un temita. Pero, ¿por qué te quiero compartir este temita? Porque este temita tú recibes esta información desde que tomas la clase de barras. Y no sé cuánto lo estés usando porque tienes una herramienta increíble ahí para destruir. Es que hay mucha limitación. Porque en realidad te voy a platicar. A ver, juicios, pues es obvio, ¿no? Es todo lo que creas separación, ¿no? Es decir, desde la mente, puntos de vista que proyectas, ¿no? Que tiene una carga de valoración, ¿no? Negativa, ¿no? De correcto, equivocado o de bueno y malo. Entonces, ¿qué te separa, no? Que genera separación. El juicio, ¿cómo generando separación? Debería ser de otra forma. Eso no es correcto, ¿no? Agendas. ¿Qué agendas? Pues son, pues sí, son puntos de vista. Pero no solo son puntos. Son puntos de vista que se convierten como en un objetivo, en una meta a cumplir. Entonces, cuando tienes una agenda, es como, por ejemplo, yo me quiero casar. Y me tengo que casar, por ejemplo, ¿no? A lo mejor es de otra vida, ¿no? Pero tú funcionas en esta vida como me tengo que casar, me tengo que casar, me tengo que casar, aunque eso te haga muy feliz. O tengo que ganar dinero, tengo que ganar dinero, tengo que mantener a mis padres. O sea, como ese tipo de metas, de objetivos, de puntos de vista muy fijos. Con los cuales, a través de los cuales creas tu vida. Y que a lo mejor puede ser resultado incluso de otras vidas, ¿no? Que tú en otras vidas hayas, pues, fijado algo así como, no, yo voy a hacer esto. Y no concluyes algo, no lo cierras. Y entonces vienes a otra y sigues con el rollo ahí atorado de que tienes que hacer algo. Y muchas veces esas agendas son inconscientes, ¿no? Entonces tú tienes, quieres demostrar, crear, lograr cosas que, pues, a lo mejor no tienen nada que ver con tu existencia actual o con lo que más te darían felicidad. Luego, las invenciones, ¿no? Las invenciones, pues, que son realidades falsas, ¿no? Y les comentaba hoy en la clase brevemente, ¿no? Como, por ejemplo, tantos conceptos y constructos, ¿no? Como la culpa, como una invención, ¿no? La autoflagelación, la tortura, el confesarse por hablar de la religión, el usar un atavío, una vestimenta que según cubrirá tu cuerpo y te dará pureza. O sea, esas invenciones. Basados en mentiras, que es la siguiente, lies. ¿No? Pues, mentiras todo lo que es falso, que te cuentas, te compras, ¿no? Historias, rollos, te compras de esta realidad y le vendes a todo el mundo. Pero las invenciones basadas en ellas, como creando, ¿no? Creando constructos, ¿no? Realidades falsas. Entonces, ya uno cree en invenciones, cree en la confesión, cree en la culpa, cree en andar vestido hasta acá, en la virginidad, este, cree, ¿qué más en qué más cree uno? En la superioridad de un género o de una preferencia sexual. Por una invención, ¿no? Entonces, ¿cuánto de todo esto generan cárceles? Tus invenciones, tus agendas, tus mentiras y tus juicios. Entonces, ¿cuánto de esto, cuántas cárceles estás usando para crear la dominación de la maldad? Y la maldad la definen aquí como mediocridad y corrupción. ¿Y qué es esto de la mediocridad? La normalización. La mediocridad como el querer ser normal, encajar. Entonces, tú lo que quieres es ser promedio y normal y encajar. Tener tu casita, tener el relacionamiento, no llamar demasiado la atención. No ser raro que no digan que tú eres raro, que tú eres muy normal como los demás. Nosotros no somos una familia disfuncional, aquí no hay nadie raro. Bueno, somos muy buenos y que todos nos digan que somos buena onda. O sea, la normalización, ¿no? La mediocridad. Y luego la corrupción, que es la reducción de la alteza y la profundidad de tu ser. O sea, de toda la grandeza, de todo lo que tú podrías elegir del máximo potencial. De lo que en Axie llamamos el 990%. La reducción del potencial infinito para solamente ser una pequeña parte, ¿no? Entonces, fíjense, estuvimos haciendo esas preguntas. Y imagínate, ¿cuántos juicios, ajenas, dimensiones y mentiras o cárceles estás usando para que... O jails, ¿cuántos jails estás usando para que la dominación de la maldad, que es igual a la mayoría de la corrupción? ¿Sí? ¿Cómo? ¿No? Las... El conjunto o el set de posibilidades finitas que eliges, ¿no? Como la grandeza que nunca eliges. ¿No? Todo lo que usted lo hace, si lo hace, ¿qué es? Pud and puck. ¿No? Entonces, fíjate, la mediocridad y la corrupción, la dominación de la mediocridad y la mediocridad y la corrupción dominando para que no elijas nunca tu plena grandeza. ¿No? Para que elijas siempre una parte, una porción, un fragmento y que entonces parece que te acercas a ser quien verdaderamente eres, pero nunca llegas. Y todo lo que haces es estudiar, pude y pude. Entonces, repito, para crear la dominación de la maldad, igual a la mediocridad y la corrupción. ¿Cómo? ¿Sí? El pretender que no eres verdaderamente así de grande y que nunca lo alcanzas. Que nunca te conviertes verdaderamente en eso. Que no puedes recibirlo. Estás cerca. Pero no encarnas esa grandeza y todo lo que haces estudiar. Escribálo por un poco. Pues esto solamente quería compartirles. Porque, fíjense, tan solo esta pregunta y muchas otras conocidas, que la verdad es un tema que como bueno, se empieza a facilitar en barras, pues no es una herramienta que en la que yo, en mi fundamento, la explico, siempre la explico, ¿sí? La explico, la desmenuzo para que le quede clara a la gente y hago algunas aplicaciones más allá para que vean cómo usarla. Sin embargo, no es una de las herramientas en la que más a lo mejor me detenga porque, pues, sé que desde barras la tienen. Y, sin embargo, hoy me di cuenta de, pues, de la gran contribución de esta herramienta. Porque, a las estas preguntas, pues, yo ya percibo cambios en mí y tomas de conciencia en toda esta tarde por haberla hecha algunas veces. Y, entonces, me empiezo a dar cuenta en esta tarde y en esta noche de, wow, o sea, estoy eligiendo reducirme aquí. O sea, una corrupción de mi ser y una normalización, ser promedio. O sea, quedarme aquí con las limitaciones de la gente. Y empecé a verlo, en específico, en algunas elecciones de mi vida. O sea, ¿por qué no he ido a elegir esto? ¿Y por qué me es natural elegir algo como más reducido? Cuando yo sé que mi potencial está allá. Fue muy interesante porque es como un despertar, pero no solamente a nivel cognitivo, sino como es lo interesante estas herramientas que te transforman. Y, entonces, empecé a, no, no. En cuanto termine este fundamento, que tenga espacio, voy hacia allá, elijo hacia allá. O sea, voy, no, elijo esto. No voy a elegir esa reducción y esa corrupción. Voy con todo para allá y a vivir mi potencial máximo, ¿no? O sea, como mayor. Como que esas elecciones tienen que ver más con un potencial mayor y voy ahí, ¿no? Y acerca del fundamento, pues, está mi grupo de magia. Al menos así me lo marca, disculpen. Pero marcaba un problema con la red. Y, entonces, si quieres, hablando en el universo Emilio García y también escuchar acerca de esta otra facilitación en torno a ser víctimas, que también fue muy divertido y muy interesante esa toma de conciencia, pues, está el grupo de magia pragmática en Telegram y en WhatsApp, al cual te puedes unir. Y, pues, bueno, los enlaces los hemos compartido en todas partes. Están aquí en mi perfil. Búscalos. Aquí mismo en mi perfil. O en la fanpage. Entonces, bueno, ¿cuántos jails, juicios, agendas, dimensiones y mentiras estás usando para crear la dominación de la maldad? Igual a la mediocridad y la corrupción, ¿sí? Como en la grandeza que no estás eligiendo, que no, que nunca eliges, que nunca encarnas del todo. Todo lo que eso es lo destruido y lo descrezo. Pod and talk. ¿Cuántos jails, cuántas prisiones, cuántas cárceles, conjuntos de juicios, agendas y menciones y mentiras estás usando para crear la dominación de la maldad? Y, fíjate, la maldad no te dijimos, ay, el pecado. Ay, este, no te estamos hablando del pecado, no te estamos hablando de la maldad en términos de morales ni nada. Correcto, bueno, no. Estamos hablando de la maldad en términos de mediocridad y corrupción. De normalización, de ser promedio y nunca permitirte ser esa anomalía. Que hoy hablamos también de qué significa ser una anomalía. De permitirte ser una anomalía. O sea, ser tan único y singular como verdaderamente eres. ¿Sí? Y de explotar, de explotar tu máximo potencial. De no quedarte en la erupción de las posibilidades, en la erupción de nada. Que nada se reduzca, ¿no? Porque esa corrupción no solamente tiene que ver con tu máximo potencial, sino el máximo potencial de todo. Imagínate, las relaciones y las vas y las reduces a relación monógama, casados, tienes que tener el perro, la casa. O sea, es una reducción de todas las posibilidades, ¿no? O sea, tienes que estar, pues, consciente de eso, ¿no? Y si esa te funciona, está genial. Pero si no, pues, ¿cómo estás reduciéndote? ¿Cómo estás corrompiendo todo lo que es posible? ¿No? O sea, lo que es posible para la especie, ¿no? Y además que pueda ser mayor contribución para todos. Eso hicimos también conectar con mayor contribución. La verdad es que luego también fue muy interesante porque tengo una persona que repite y de repente, pues, me comenta esto como de, ay, pero, pues, imagínense, el cuarto fundamento conmigo. Y que vengan a quedarles claras algunas cosas. Bueno, a mí siempre es un orgullo. Es un motivo de mucho orgullo y feo de facilidad, ¿no? Que de repente alguien que hace la cuarta vez el fundamento y que por fin le cae el 20 de algunas cosas, de cómo esas herramientas o de cómo realmente elegir, ¿sí? Conmigo, ¿no? Cómo se lo tomaba por primera vez. Qué gran contribución. Pues puede, puede ser esto para mí también y para ti. Bueno, elegir una clase del fundamento. Que es este espacio bien interesante porque entramos como en un espacio de reconocimiento, observación de tomas de conciencia y entonces yo no estoy exento. Y te digo, ¿no? Que yo ya empecé a ver esos lugares, les compartía de, ah, ahí hice victimazgo. Ah, en la tarde de, wow, o sea, estoy reduciendo y corrompiendo y me voy por más. Cómo puedo mejorar y qué más es posible para todos los que estamos participando. Y bueno, quería compartirte esta herramienta para que sepas usar esa herramienta correctamente. Puedas explicarla, ¿sí? La asimiles bien y entonces no te permitas reducirte, corromperte y sobre todo ser presa de todas esas cárceles, juicios, agendas, dimensiones y mentiras que crean la limitación, la eliminación de la maldad, la reducción, la normalización. Es decir, la corrupción y la mediocridad en ese orden, ¿no? Que pueda haber en todo, con todo, que tienes con todo. Pues bueno, que tengas muy buena noche. Yo la verdad es que tengo que descansar porque mañana tenemos el segundo día de su lamento y solamente quería compartirte esto. Que tengas muy bien.